Barber, barber, a esta hora no me haga eso Barber, barber, a esta hora no me haga eso Mujer y después más nada 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 Comiendo la obra, se adentan los tigres Vacilándose la música del patrón Yo no estoy con los que están, conmigo están los que son Los sicarios millonarios que viven en vasopón Me gustan las mujeres que gastan su dinero Y que se pongan rápidas cada vez que frenan Hay un trozo de palomo que se van en celos Porque se les cae la movie cuando yo llego Valver, Valver, a esta hora No me haga eso Valver, Valver, a esta hora No me haga eso Mujer y después más nada 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 A mí no me importa si usted no me soporta Atrás de mí una patrulla, la policía me corta Déjame cambiar el flow, rápido pero slow Tu mujer me dio follow en mí y después del show No le demente, ponte demente Que este demente tiene la calle caliente Con los delincuentes, también gente decente La noche entera en el VIP con una Presidente Tú si eres Valver, Valver, a esta hora No me haga eso Valver, Valver, a esta hora No me haga eso Mujer y después más nada Mujer y después más nada Hay que yo estoy Mujer y después más nada Mujer y después más nada Valver, Valver La para, la para Valver, Valver Ah, una vaina va a ganar Mujer y después más nada Skyz Mujer y después más nada Skyz Super Super Valver ¡Suscríbete!